Tienes que empaparte de la copla, meterte en la historia. Este es uno de los consejos más repetidos por los expertos. Mari Carmen, nuestra Benjamina, ha decidido hacerles caso y se ha dado un buen baño coplero con la niña de Punta Umbría. El jurado a Mari Carmen todavía le sigue haciendo hincapié en que no se mete en la letra de la canción. Te he visto muy preocupada, sufriendo mucho. Creo que son mucha información quizás y tú estás acostumbrada a soltar la voz y ya está. Tienes una voz maravillosa, pero te faltan muchas cosas. Tiene unos quejones muy bonitos y se centra más en la parte bocal. Canta más la copla que la cuenta. Puede ser también por su corta edad. Yo soy de la misma edad que ella y me pongo, la leo e intento entenderla. Yo creo que es más bien un poquito falta de atención. Yo le diría que lea muy bien la copla y que se empape también muchas veces del momento histórico en el que esa copla se hizo. Intente esos recursos literarios averiguar en qué consiste, en qué quiere decir el autor cuando dice esa frase. Y se mete en el papel y haga la película de la canción. Que busque incluso por internet. Ya va siendo hora de que Mari Carmen se vaya prendiendo las pilas. Yo voy a hablar con Ana Ferry, que ella es la profe, para que me diga paso a paso lo que tengo que hacer con esta copla. Vamos a hacer el trabajo de entender bien la letra. El Manuel, el marinero, moreno de Yodo y Sá. Vale, si tú eso lo cantas y la cinta de Conquero, ni no, 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 ni no. Quiero que le des peso e importancia a lo que está diciendo. Qué bonita. ¿Qué es esa? ¿Lo entiendes o no? Esa es la que quiero, aunque te salga peor cantado. A la Celi me da un consejo que me ponga delante del espejo a interpretarla sin cantarla, para ver lo que hago. Después de haberme estado estudiando la copla, la letra, los consejos de la Celi, yo creo que ya por fin este sábado voy a poder meterme bien en la copla. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches. Oye, y con un plus esta semana, homenaje a tu tierra. Es verdad, verdad. Te habrás preparado la conciencia, ¿no? Claro que sí, hombre. Bien, que no me entere yo de lo contrario. Y metiéndote en la letra, analizando la historia, como propone siempre Inmaculada Jabato especialmente, te he visto ahí muy estudiosa. Sí. Bien, bien, bien. Investigando por ahí que la copla tiene lo suyo, ¿no? Este tema, porque tiene una parte muy feliz, pero por otro lado la otra muy dramática, ¿no? Entonces, ¿con cuál estás más cómoda tú? Yo estoy cómoda con las dos, no sé. Me encuentro cómoda con las dos. Quizá con la parte que está la muchacha más contenta. La de la muchacha más contenta mejor, ¿no? Porque tú eres muy sonriente y a ti te gusta, pues es aquello de la felicidad, el momento es happy, happy. Enseguida vamos a ver esa parte, las dos, las dos tienes que defender igualmente, las partes más tristonas y también las más divertidas. Vamos a comprobar en breve si realmente Mari Carmen se ha metido en la historia. Nos vamos a ir unos minutos y enseguida vamos con esa niña de Punta Umbria. Que no se mueva nadie, ¿vale? Nos vemos ahora. Ya estamos de vuelta. Seguimos en directo y viviendo una noche con muchos nervios y muchas incertidumbres. Estábamos pendientes de conocer una noticia que puede cambiar la vida de uno de nuestros concursantes. Ya lo han conocido, ya podemos hablar, ahí la ven, de María José. Un poquito más tarde, vamos a saber exactamente qué tiene que contarnos. Cambiando de tema, de momento han jugado sus cartas Sergio, Isabel y Eugenia. Y Sandra, nuestra retante, está claro, no le quita ojo a ninguno de ellos durante sus actuaciones, lo va a hacer así con los siguientes. Me parece a mí que el reto de esta noche va a ser uno de estos que nos encanta, de los que hacen época. Mari Carmen, ¿tú cómo lo ves la cosa? ¿Le tienes miedo a la retante, a Sandra? Miedo no, pero ninguno queremos estar en el reto, ¿no? Ninguno. Bueno, miedo nunca además, respeto. Respeto. Respeto sí hay que tener, porque tiene tantas ganas ella de entrar como de vosotros, de quedaros, ¿no? De conservar vuestro panquito. Vamos allá con tu teléfono, que tienes ahí a toda cartaya, el rompido, punto hombría, vuelva, todos ahí pendientes de ti. Bueno, pues si me queréis votar, podéis llamar a 905-855-503 o podéis mandar un SMS con la palabra copla espacio mcarmen al 256-57. Pues muchísima suerte, Mari Carmen, al escenario. Muchas gracias. Vamos allá. Me alegra decir que Mari Carmen ha hecho sus deberes. Claro, y yo también, eso también me alegra decirlo, porque como dice Pibe en su libro, a mediados de los 50 empezó a destacar la más bella voz que quizás ha dado la copla, la voz de Gracia Montes. Y uno de sus mayores éxitos fue La Niña de Punta Hombría. Ella es cinta del contero con el primor de un curar. El Emanuel, el marinero, moreno de yodo y sal. Se vieron en punta hombría y entre la ría y el mar una tarde que salía con su palucho a pescar. Me quieres, me quieres, me quieres mucho. Dime, dímelo, Manuel, lo juro por mis paluchos que te quiero más que a él y hace un día y otro día a los novios de punta hombría. que bonita, que bonita, que bonita, la novia del marinero, que bonita, que bonita. y en el aire en su carita y en el aire en su carita. Desde la vida entera y con cero cuando salva su hermita cuando despida su amor y entre la mar y la ría y es lo mismo que una flor la niña la niña de punta hombría y en el aire en su carita. Sienta bien y hasta la ría puras recuerdos de él todo el lujo con punta hombría porque no volvió Manuel y está muerta por la pena y es un suyoso suor me lo has robado una sirena y me quedé sin su amor dos fuentes de un salinero son su sol y lloramos amores de marinero se los lleva siempre arma y hace un día y otro día la niña de punta hombría triste y sola triste y sola con su semblante de pena triste y sola triste y sola llorando aripia de la sola ya no es más ya no es más que una azucena la que fuera una y no es más que una azucena y no es más que una azucena no es más que una azucena La niña, la niña de un tamperi Ay, ay, ay Muchas gracias Maricarmen Ahí tienes al público de pie Aplauden satisfactoriamente tu actuación Sandra, que no te ha quitado ojo en toda la actuación No sé si esos giros, ella se ve un poco identificada en ti 32 puntos la semana pasada, Inmaculada tú le diste 7 Vamos a ver si ha subido alguno más, a ver tu valoración Hola Maricarmen, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Me ha dado mucha alegría verte salir con esa energía y con esas ganas Porque merece la pena esperar a que te sueltes con la coreografía Con todos los movimientos, con esa vestimenta coplera que te decíamos el otro día Merece la pena esperarte por escuchar a uno de tus quejillos Y a uno de tus matices, que los tienes preciosos Si esa voz que tú tienes tan bonita y tan sobrada para el flamenco La vas dobando y metiéndola en copla con todo lo que eso requiere La verdad es que podemos hacer, o se puede hacer de ti el programa una concursante fantástica Has mejorado bastante, ¿eh? Todavía te cuesta Bien, algunas cosas te olvidas Ha empezado muy bien, después algunas veces te olvidas y te vas a tu historia flamenca Que la hacen magnífico Pero bueno, que poquito a poco aprenderás a levantar los brazos A mirar a la cámara y todas esas cosas que hacen mucha falta Pero insisto, tenías una voz preciosa Y hoy te voy a dar un 8 Muchas gracias Bueno, pues un 8 Un 8 para Mari Carmen Ibe Muy bien, Mari Carmen Progresas adecuadamente Como diría la profesora La verdad es que es una copla que te favorecía Porque tiene una serie de rincones flamenquitos Con esa voz de Gracia Monte Además que te acerca a tu tierra Una copla Y yo sabía que es una copla que tú podías darle sentido Ha habido momentos Ha habido muchas cositas, por supuesto Pero ha habido momentos verdaderamente buenos Ha habido 3 o 4, yo te he dicho, un par de beceoles Y la verdad es que Se te ha visto también una puesta en escena mucho mejor Ese es el camino Es difícil porque te está costando trabajo coplerizarte del todo Pero con esa voz tan preciosa que tiene Con esa juventud La verdad es que tenemos que intentarlo todo Lo que estamos en este programa Hasta el último momento contigo Yo con mucho gusto también hoy te doy un 8 Muchas gracias Pues otro 8 más Apostando por la savia nueva Diego Bueno Mari Carmen, buenas noches Buenas noches Muy bien, muy bien Me ha gustado mucho Partiendo de la base de que ya la semana pasada Me gustó mucho el Torre de Arena Con algunos matices, algunas cosas Pero creo que esta semana Pues tiene mucha mejor puesta en escena Que era lo que más te fallaba Y entonces eso se agradece El público que te está viendo Nosotros aquí en el plató O desde casa Pues ve que tú te metes un poco más en la historia Yo por decirte alguna peguilla Lo último que dice la copla que es Sigue esperando su amante La niña de puntumbría Una cosa triste Y tú lo has hecho con una sonrisa Ya lo verás Entonces esas son las cosas que tienes que tener en cuenta A la hora de interpretar Había una parte primera que era más alegre La segunda no cabe en sonrisa Pero vamos, dentro de lo que cabe Muy bien Yo también te doy un 8 Pues otro 8 más Para esta copla Con esa dualidad ¿Verdad? De sonrisas y lágrimas Ahora Celi Terminamos contigo Diego, a la pobre le he dicho Que sonría tanto Que ha metido la sonrisa Hasta donde no debería Ahora Celi Es que mira El vestido tiene una cinta abajo Que no me da camina Y entonces le digo Voy a andar Voy a dar una vuelta a campanilla Pero hasta donde va a acabar la niña de puntumbría Y que Macho Ella estaba con esa preocupación ¿No? En la cabeza Me encanta oírte así Que te sueltes y que empieces a hablar Yo es que le tengo mucha ternura a Maricarme Porque me recuerda mucho a mí cuando empecé Yo físicamente era como Naomi Igual Muy delgadita Muy poquita cosa Y me costó Me costó desarrollarme Y luego era como ella Paraíta Y si en ese momento A mí me hubieran dicho Niña Tú siga haciendo carne en membrillo Y flamenquines Porque para esto no vale Entonces yo por eso La pena que me da Es que aquí De un día para otro Os podéis ir Y que no hay tiempo Pero yo confío muchísimo en ella Y por eso le doy una puntuación tan alta Y porque sé Que tiene el tipo de personalidad Que hay que sacarle la confianza Y que confíe en ella Así es que yo te sigo dando hoy un 9 Aunque has fallado En afinación en algunos sitios Pues un 9 de Araceli Bueno Sonrisa de oreja a oreja Claro Oye Está bien que te pasen cosas en el programa Mira Como por ejemplo Que te den un 33 puntos Pero Porque después cuando Os enfrentáis a un escenario En un concierto En directo Ahí sí que os puede pasar Absolutamente de todo Y lo tenéis que resolver Porque el público No tiene por qué saber Las cosas que le pasa a uno O sea que Muy bien resuelto esta noche Y te vas contenta Con esa puntuación Vamos allá Pues vuelve con tus compañeros Aplausos 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 Gracias.